Un 29 de septiembre, un 29 de septiembre, porque hay que acá en el nación, bendición naturaleza, bendición naturaleza, que concede nuestro Dios, le dio luz también por él, le dio luz también por él, y hasta a mí se levantó. Saludos, buenas tardes, Oliver Peñas, a nivel de tambora nos dirigimos a lo que es la comunidad de Villalora, a lo que es el altar de esa, que muchas veces y muchos veganos lo conocen. Aquí está ella, como siempre, preciosa, ella prepara un altar y recibe muchísimas personas, ¿cómo se siente usted en el día de hoy? Bien, bien, pidiéndole a Dios que me dé muchos años de vida, para seguir altando con mis hijos, para seguir cumpliendo con ese santo que lo amo y que lo adoro, después de Dios él, porque sin Dios no somos nadie. ¿De dónde le nació a usted? Esto viene del día de mi madre, mi madre hacía esa fiesta, mi madre murió y me entregó esa fiesta a mí, que yo tenía que hacer esa fiesta mientras yo estuviera viva, y yo le prometí que esa fiesta yo se la iba a hacer. ¿Cuántos años tiene usted? Hoy cumplamos 34 años haciendo esa fiesta, y 44 años con él. ¿Hay mucha gente que no cree en este tipo de cosas? Sí, que yo lo, no, que yo lo respeto, yo respeto todas esas cosas, yo respeto todo eso. Que la critiquen. Ay, que a mí no me importa que me critiquen, yo tengo mi alma limpia, yo tengo una persona que lo único que adora es el amor, que dice que tú es el que tiene misterio, que tiene, que tiene, que es misterio, que tiene brujería, mentira. Yo no sé lo que es brujería, mi mano está limpia, mañana me muere y doy el testimonio que nunca ha hecho brujería, no sé lo que es la brujería. Qué ignorante la persona, que el que tiene un altar dice que brujo, qué ignorante, una y mil veces ignorante. A Oliver le mando un beso y un abrazo. ¿Le gusta el programa de primera vez? Sí, que siga hacia adelante, es un hijo sano, es un hijo de amor, con mi poder que tengo fue lo mejor que llegó en ese canal. Que Dios me lo bendiga y que siga así, que noche para atrás, para adelante, y que se dé, dé lo que pueda dar y ayudar lo que pueda ayudar, porque aquí nada nos llevamos. Yo quisiera dar todo, 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 porque me gusta, déj, 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 déj. Ya ustedes estuvieron escuchando, Oliver, al final podemos observar bizcocho, también lo que quiere decir San Miguel, al final muy decorado, ella le pone lo que son luces navideñas. Una decoración diversa es lo que en esta ciudad de La Vega se vive con relación a este día de San Miguel. Continuamos con el programa. A uno de los mejores periodistas que hay en La Vega, Oliver Peña, que Dios te me dé y saluda a ti y a tu familia de parte del Congo. Ese programa lo ve la hermana mía en Náutra. Un saludo para ella, para Gloria Capellán, de parte del Congo. A luchar con Lucifer, a luchar con Lucifer, uno por el mar y otro por el bien. Con la lucha ha habido el muerte, con la lucha ha habido el muerte, la que está acá en el libro. Y el herido estuvo de muerte, y el herido estuvo de muerte, aquella salvó de Dios. Y hoy celebro la victoria que a Satanás a Miguel venció. Quiero que canten y digan todo, a Satanás a Miguel venció. Quiero que canten y digan todo, a Satanás a Miguel venció. Gracias.